Hola y bienvenidos a la Casa Verde. Hoy tenemos el placer de contar con David Naranjo, el presentador más guapo que ha tenido que entender este. Un amigo, es arqueólogo y trabaja en este tiempo. Su lugar de trabajo está siendo el Instituto Canaria de las Tradiciones, que es un organismo vinculado al Grupo de Música Popular de los Gofiores, y presentan una criatura nueva, como saliéndose de la línea habitual de Gofiores, de interpretación de música, metendose en otros campos de divulgación, y presentan urdimbre, y tenemos el placer de contar con él aquí, y tenemos también el placer de contar con, para hacer este acto, con la colaboración de la Consejería de Cultura del Ayuntamiento, que tenemos aquí a Alexis Henry, que es el Consejería de Cultura, que quería decirnos algo. Sí, hoy voy a adelantarte tú, porque el último acto del conjunto, fui yo y me dijeron de mi ser, soy de alguien sin palabras. Bueno, a los compañeros, compañeras de corporación, amigos de familia, muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Yo primero agradecer a a la Vinga, que donde podamos colaborar, y tenemos puntos de encuentro, y pues colaboramos la institución y el colectivo, sin ningún problema, y bueno, si los tenemos que ver de frente, también los veremos, y no hay ningún problema, podemos seguir colaborando, y eso es bueno, eso aumenta la participación, y es bueno y hacer, pues, que vayamos en la misma dirección por la cultura. A David, pues bueno, ya lo conozco hace unos años, pues, para mí, pues, como arqueólogo, excelente, como nada mejor que para ser un representante del Instituto Canario de las Tradiciones, muchas gracias por traerlo aquí a Firgas y en esta presentación de esta revista, y bueno, y fabuloso presentador del programa del Medente, que como bien dice Mario, es de los más guapos que ha tenido, no vamos a decir lo mismo, y agradecer eso, que estén aquí con nosotros, que se acuerden de un pueblito como Firgas, que también nos interesan nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Nada, yo, bueno, me doy la oportunidad a mí, ¿no? Gracias, no, es más, te dejamos solos. Bueno, si me lo permite, me voy a sentar. Nada, en nombre del Instituto Canario de las Tradiciones, pues, darles las gracias al Ayuntamiento de Firgas y, cómo no, a la Vinca por abrirnos su Casa Verde. Como ellos ya comentaron, pues, el proyecto del Instituto Canario de las Tradiciones nace a raíz de la celebración del 50 aniversario de los Cofiones, hace ya unos añitos, un poco ante la necesidad o la búsqueda de no solamente difundir y transmitir lo que es el patrimonio musical del folclore o la música popular y tradicional de Canarias y de la otra orilla, sino también, pues, empezar a caminar por otras veredas que tuviesen que ver con el patrimonio etnográfico, cultural, histórico. Aquí vemos, en este caso, la sede del Instituto Canario de las Tradiciones, que también es la Casa de los Cofiones, un edificio cedido por el Cabildo de Gran Canaria, la antigua Biblioteca Simón Benítez Padilla. En breve comenzarán las obras de restauración, pues, como verán, es un edificio antiguo que se encuentra, pues, en la calle Pasaje de Algaba, número 2, al ladito de la Casa de Colón, y frente al Pilar Nuevo. Sin duda creemos que este espacio será el corazón del Instituto, porque nuestra idea es que en un enclave tan céntrico como es ese espacio de Vegueta, confluyan los diferentes centros de interpretación que también tiene la isla, y a través de pequeñas exposiciones temporales, pues, un poco ofrecer y que sea también un espacio donde puedan hacer el debate y un poco también poder escuchar las demandas de la población. Debido a las causas sanitarias, pues, no sé, pocas actividades se han podido hacer de manera física, ahora les nombraré algunas, pero sí es cierto que nuestro trabajo se ha enfocado sobre todo en la divulgación a través de las redes sociales. Realmente estos tres pilares, sobre todo, desembocan en uno. Tenemos la investigación por un lado, la formación por otro, que creemos que es súper necesaria, pero también la difusión es nuestro eje central de trabajo, sobre todo en la búsqueda de sensibilizar a la población y sobre todo a una población que ronda los 30 años hacia abajo, o sea, 20, 30 años. Aquellos que ya tienen 50, 60 y algunos años más, nacieron en un contexto totalmente diferente, pudieron vivir las medianías, pudieron vivir incluso hasta dentro de barrios periféricos de ciudades, me refiero a Rucas, me refiero a Telde o me refiero a Las Palmas de Gran Canaria, donde todavía esos nuevos barrios todavía habían a campo. Pero la realidad es que estos tres conjuntos, sobre todo, pues, a Rucas, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, parece que la población vive completamente aislada a la realidad cultural y una realidad que no hace tanto tiempo que se modificó. Como decíamos, estas actuaciones que nosotros hemos estado llevando a cabo hasta el día de hoy, pues, se basan en charlas y talleres. Algunos ejemplos son estas que tuvimos la oportunidad de darlas en teor, sobre el buen uso de la vestimenta tradicional. Una charla enfocada a los jóvenes del municipio, sin llegar a sentar cátedras, simplemente para poderle transmitir lo que es vestirse con una vestimenta tradicional, alejándolo de lo que es un disfraz para asistir a una romería. Que al terminar esta charla, que apenas llegaba a los 45 minutos, sea el propio alumnado quien pueda diferenciar, el alumnado o el público asistente, perdón, sepa diferenciar lo que es correcto o lo que es incorrecto, de que si estamos en el siglo XVIII, pues, no podemos llevar, pues, por ejemplo, un cachorro de color gris, sino que tiene que ser negro, esa que lo que predominaba era la montera. Y diferenciar también lo que es un traje típico de una vestimenta tradicional, ¿vale? Que es algo que también incluso la gente mayor suele confundir bastante, ¿no? Por un lado, pues, la vestimenta, el traje típico, pues, tendríamos que hablar de Néstor y fue un traje, una ropa que nunca llegó a usar la población o nuestros antepasados, mientras que la vestimenta tradicional es un fiel homenaje a aquellas vestimentas, tanto, pues, por la materia prima como por las hechuras de la ropa que se usaron nuestros antepasados. También tenemos otra parte que es nuestra ventana, que es donde realmente, pues, es el esfuerzo diario a través de las redes sociales. En este caso sacamos tres publicaciones a la semana, son pequeñas infografías que nos sirven para ir alimentando, engobando, bollándole el millo a la gente más joven para que se vayan gocinando con esos pequeños detalles o pequeños retazos sobre nuestra cultura tradicional popular de Canarias. Son pequeñas infografías que se den en menos de un minuto, donde intentamos marcar los puntos claves y, sobre todo, algún tipo de curiosidad que despierte esa curiosidad, aunque lo reiteremos, de los más jóvenes y no tan jóvenes. Todo este contenido, como decíamos, se publica en el YouTube, en este caso son normalmente un vídeo mensual y tres publicaciones semanales en las diferentes plataformas, como ven ahí, de las redes sociales y en la página web. La página web, sobre todo, es como un gran arcón, un viejo arcón de madera, de estos de tea que todavía huelen, donde vamos almacenando todo ese conocimiento que vamos sacando e incluso, pues, a través del buscador podemos acceder o incluso a través de las pestañas, pues, artículos que tengan que ver con historia, con tradiciones, con vestimentas. Y ahí podemos tener alguna serie de detalles que calmen nuestras ganas de conocimiento. Uno de estos nuevos brazos de comunicación y difusión es la revista urdimbre. La urdimbre es dentro de la base, la cimentación que necesita la tela que junto con el hilo forman lo que nosotros hoy conocemos como el paño y que fue protagonista de esos viejos telares que tanto hicieron por nuestro, bueno, por la vestimenta general de Canarias hasta el otro día. Probablemente esta frase la reiteré a lo largo de la ponencia, pero la generación de ustedes, la generación, no de ustedes quizás, pero sí a lo mejor la de sus padres, la de sus abuelos, fue la primera generación en la historia de Canarias que estuvo hasta los cinco años descalzo, pero se jubiló en un gran rojo. Entonces, esa transformación socioeconómica, sobre todo, que se vivió en Canarias durante los años 60, son años de progreso, años de bienestar, años de una economía que permitía la adquisición de ciertos bienes, pero también ese cambio socioeconómico produjo la pérdida de todos los valores tradicionales y etnográficos de Canarias. Los objetivos, como decimos en la difusión, en la revista, sí es verdad que quienes participan son personas que con una dilatada proyección en el campo con el que están hablando, y la propuesta nace ante esa también necesidad de no solamente quedarnos en lo virtual, sino también quedarnos en algo físico. Ya ustedes cuentan con la revista entre sus manos y verán que, por ejemplo, hemos intentado seguir un eje cronológico. Esta primera revista, sí es verdad que es un monográfico sobre ellas, porque ya no solamente son más del 50% de la población mundial, sino que también es verdad que queríamos ponerlas en valor, porque llevan un trabajo a lo largo de la historia y en la actualidad, numerosas veces silenciado, donde la gran mayoría de las fotos que nosotros nos encontramos en el proceso de investigación son mujeres, son mujeres que están trabajando en la calle, que siempre se habla de que la mujer trabaja en la casa, no, pero siempre la vemos fuera de la calle, mujeres que nunca tuvieron una infancia, ni tampoco es verdad los niños, donde a partir de los 4 años ya empezabas a cargar los kilos según la edad, tanto fuese de cualquier material o de agua. Y aquí vemos, por ejemplo, que en el primer artículo, pues de la mano del arqueóloga Verónica Alberto Barroso, una de las mejores arqueólogas que contamos en Canarias, pues quiso participar en esta revista inaugural, dejándonos un artículo inédito sobre el reconocimiento a las mujeres aborígenes, que les animo a que lo lean detenidamente en sus casas para que vean y reflexionen sobre la realidad de la mujer aborigen, pero que vamos, que realmente la podemos llevar hasta nuestros días. Otro ejemplo que podemos tener por ahí, pues el de la parcería, que siempre la localizamos en el sureste de Gran Canaria o en el municipio de la aldea, pero que las protagonistas eran de Teror, de Firga, de Moya, de numerosos lugares de nuestra medianía, que no solamente tenían que trabajar en las infrahumanas condiciones en las que se trabajaba en la zafra, sino que después también tenían que llegar a su casa y mantener la familia, o directamente criar o parir, como hemos recogido en numerosos casos, en medio de la zafra y los niños debajo de las cucañas para que no se deshidratasen con el sol. La mantilla canaria, siempre hablamos de cómo evoluciona nuestra sociedad y en el culto a la muerte es uno de los mejores ejemplos de cómo va evolucionando nuestra percepción de la muerte. Hasta no hace muchos años lo común era ver a esas viudas enlutadas, hoy el momento apenas existe y si ya nos referimos a la mantilla, pues ya vas a formar parte de un recuerdo, pues a lo mejor es verdad que sí tuvieron que vivir en su niñez. Aquí también hacemos una alusión directa hacia otras poblaciones que hoy en día van con el haike o con otro tipo de velos y que la vemos desde la distancia, pero quizás si somos capaces de coger una foto de nuestra abuela y nuestra bisabuela y vemos que las ropas son casi idénticas de esas poblaciones, a lo mejor generamos que no produzcamos tanto rechazo hacia esas poblaciones por vestir de manera diferente. Si nos damos cuenta de una perspectiva histórica, lo que estamos vistiendo diferente somos nosotros ahora en la actualidad y no ellas. Y después también hay una parte de la revista que es un poco una serie de un relato escrito por Juan Santana Alemán, familiar directa del compañero Igor Navarro, donde la historia de Antoñita la Indiana es la historia de cualquier mujer, hombre de nuestras islas, en el caso de ella que tuvo que emigrar con su marido, enviudó allá en Cuba y se la vio y deseó para volver otra vez, retornar a Gran Canaria. Y bueno, hoy en día yo siempre digo que el caso de Antoñita pues sería homenajeada en el Cabildo o por el Día de la Mujer recibiría más de alguna placa, pero una vez más estas mujeres en esa época estaban completamente silenciadas, una mujer que se echó adelante hacia el trabajo, incluso llegando a innovar, no les voy a decir en qué para que lo lean con calma, pero que hoy sería todo un ejemplo de mujer emprendedor. Y después también tenemos el caso de que en numerosas ocasiones y seguramente habrán escuchado esa frase más de una vez, de que la juventud no está interesada en la cultura, que la juventud no quiere saber nada de las tradiciones. Y yo creo que tenemos que reflexionar y un mea culpa también es que quizás es que nosotros como responsables de la difusión no estamos siendo capaces de llegar a ello, porque quizás tenemos que utilizar otro tipo de lenguaje y otro tipo de camino. Nosotros sabemos que esta revista no es para ello, pero en cambio los perfiles de Instagram o de Facebook sí quizás son mucho más accesibles al conocimiento de esta nueva sociedad. Un ejemplo de ella es Idaira, es un descubrimiento maravilloso que vino de práctica después de terminar el máster sobre geografía, paisaje y patrimonio. Hizo las prácticas con nosotros y pues en el día a día nos iba contando cómo era su vida y decidimos que tenía que estar presente en este primer número de la revista dedicado a ella. Es una chica joven, hoy llega a la treintena, nace en San Fernando de Maspalomas, en medio de aquel bullicio y tras marcharse por viajes de estudios y tener una beca en Londres, pues a su regreso decide irse a vivir al tablado, a un calillo, a una cueva que tenía la abuela. La abuela había fallecido y ella está viviendo ahora mismo ella sola y está redescubriendo lo que son las medianías y la cumbre de nuestra isla. Y por nuestra parte pues darle las gracias por acompañarnos hoy en esta tarde donde hemos querido acercar un poquito pues el proyecto del Instituto Canario de las Tradiciones, disculpar la ausencia de los cofiones que a esta hora estarán ensayando porque además van a sacar un disco en breve, esto no sé si lo puedo decir, pero bueno, ahí lo dejo. Y nada, darles muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde aquí.